En el último vídeo tutorial nos quedamos viendo el juego de instrucciones lógicas que nos permitía este simulador de micro PC. Bien, vamos a ver en este, o vamos a empezar viendo, qué aplicaciones tienen estas funciones lógicas. Cuando lleguemos a la parte de la asignatura que se refiere a redes, veremos que se utilizan una serie de operaciones y de máscaras para averiguar si dos equipos están en la misma red o no. Vamos a ver la utilización de estas máscaras para realizar ciertas funciones útiles en el microprocesador. Por ejemplo, podría plantearse el problema de tener que invertir un bit determinado de un registro sin aceptar al resto de bits. ¿Cómo podríamos realizar esto? Bien, sabemos que los registros, por ejemplo el acumulador, supongamos que vamos a trabajar con el acumulador, tienen ocho posiciones. Es decir, pueden almacenar hasta ocho bits. Imaginaos que en el ejemplo vamos a querer invertir este bit. Es decir, este bit sea el estado en el que esté, 0 o 1, lo queremos invertir. Vamos a señalarlo con un pequeño guión en la parte superior. Pero el resto de bits queremos dejarlo como está. Por ejemplo, imaginaos que el acumulador tiene el dato 0, 1, perdón, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Pues bien, los bits no afectados tienen que quedar exactamente en su estado original y lo que tendremos que hacer es invertir este bit y colocar un 1. ¿Cómo podemos hacer esto utilizando máscaras y operaciones lógicas? Bien, recordad que la puerta hora exclusiva tiene la siguiente propiedad. Vamos a poner aquí 2. Tiene la propiedad de que si yo pongo una variable en una de las patillas y la otra la dejo en 0, resulta que esta puerta se comporta como pasadora. Es decir, el estado que esté en A pasa a la salida. Si A tiene un 1, la salida será un 1. Si A tiene un 0, la salida es 0. Y sin embargo, si esta puerta, colocamos una patilla de entrada, una variable A, y en la otra patilla la fijamos a 1, se comporta como inversora. Bien, esta operación, que aquí está representada por puertas lógicas, en las instrucciones del microprocesador hay una instrucción particular que es XOR. ¿Qué hace precisamente esta función? Bien, pues entonces la operación que tendríamos que hacer sería XOR entre el acumulador y el dato apropiado. ¿Cuál será el dato apropiado? Pues el dato apropiado, si nos fijamos en este ejemplo, sería colocar 0 en las posiciones de bit que no queremos cambiar y un 1 en la posición que queramos invertir. Por lo tanto, la operación sería hacer una XOR entre el acumulador, o registro AL, y el 80 en esa decimal. Perdón. No es 80, es 0,8. Si dividimos esto en dos partes, sería 0 por aquí y 8 por aquí, en esa decimal. Si hacemos esta operación, estamos invirtiendo el bit que queremos y dejando intactos el resto. Lo podemos comprobar con el ejemplo que hemos colocado aquí. Si ponemos aquí 0 y ponemos aquí un 1, que es el dato inmediato 8, veremos que 1,0 en una puerta exclusiva da 1, 1,0 otro 1, 1,0 un 1, 0,1 da 1, es decir, hemos invertido este bit, 1, 0 da 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 1, 0, 1. Es decir, que tenemos lo que queríamos. Invertido el bit, en este caso B3, empezamos a numerar desde B0, B0, B1, B2, B3. Tenemos invertido el bit B3 y dejamos intacto el resto. Es decir, que la operación lógica OR exclusiva nos puede servir para invertir un bit dejando el resto inalterado. Vamos a ver otra aplicación. Vamos a ver la aplicación de las puertas SAN. Las puertas SAN, vamos a repasar, las puertas SAN tienen la siguiente propiedad. Si yo en una de las patillas meto un 0, fuerzo la salida a 0 y si en otra patilla meto un 1, lo que haya en la otra patilla es lo que saldrá a la salida. Es decir, que la puerta SAN se convierte como pasadora, en este caso, cuando una de las patillas es igual a 1, o bloquea a 0. Imaginamos que tenemos el registro BL, vamos a cambiar de registro, y tenemos las 8 posiciones que pueden almacenarse en un registro. Y por ejemplo, el byte o el medio byte de más peso, queremos colocarlo todo a ceros, pero queremos dejar pasar el byte de menos peso al valor que tuviera en este momento. ¿Cómo podemos hacer esto? Es decir, que queremos, por decirlo así, coger la cifra de menos peso de esa decimal del registro BL. Bien, pues la operación que tendríamos que hacer, como podéis imaginar, es AN entre el registro BL y un dato inmediato. ¿Qué dato inmediato? Pues 0, todos ceros, y aquí para dejar pasar este estado tendríamos que colocar unos. Es decir, que tendríamos que colocar el dato 0F. Con esta operación, con esta operación lógica, hacemos lo que deseamos. Es decir, colocar a 0 el byte de más peso y quedarnos solamente con el medio byte de menos peso. También se podría hacer, como hicimos con la operación a la exclusiva, el bloquear un bit y dejarlo el resto y tantos. Si, por ejemplo, queremos bloquear el bit de más peso y dejando intactos el resto, pues tendríamos que hacer una máscara con este dato inmediato que voy a colocar. Bloqueamos con 0 el bit de más peso y el resto lo dejamos intacto. Esa operación se podría realizar con AN BL, si es el mismo registro, y con la operación 7, o con el dato inmediato 7F. Con eso bloqueamos el bit de más peso y dejamos intactos el resto. Bien, y ya para finalizar, vamos a ver qué operación puede ser interesante utilizando la instrucción OR. La instrucción OR, vamos a repasar la puerta implicada, la operación OR. Si en una de las partillas dejamos una variable y en la otra fijamos a uno, forzamos la salida a uno, y la otra posibilidad es que forcemos una de las partillas a cero, en cuyo caso se convierte en una pasadora. Esta puerta OR lo que hace es bloquearnos uno de los bits, pero en lugar de bloquearlos a cero, los bloquea a uno. Es decir, que si yo, por ejemplo, hago OR entre un registro, por ejemplo, DL y un dato inmediato, vamos a poner que sea del 3F, pues lo que tengo que hacer es interpretar esta operación. Yo cojo el registro DL, que tendrá una serie de bits, no sabemos cuáles, pero 8 posiciones, y ahora cojo la máscara que he utilizado, esta, y la convierto en binario, que sería esta. Bien, pues en este caso lo que hacemos es bloquear todos estos bits, y los hemos forzado todos a uno, y solamente dejamos pasar los bits que tengan la combinación de la máscara en cero. Esta sería la operación que podríamos hacer con la instrucción OR. Bien, vamos a continuar con la presentación, y vamos a ver instrucciones de desplazamiento y rotación. Las instrucciones de desplazamiento y rotación lo que realizan es una rotación de los bits de un registro, una posición a la izquierda o una posición a la derecha. Sabemos si es hacia la izquierda o hacia la derecha con la última letra del mnemónico. Si la última letra es L, viene de LEFT, izquierda, y si la última letra es R, viene de RIGHT, derecha. Vamos a hacer un ejemplo. Colocamos siempre, hay solamente una rotación de un bit. Es decir, que si necesitamos rotaciones de más de un bit, tendríamos que repetir, por ejemplo, dos, pues tendríamos que utilizar dos instrucciones de rotación. Bien, vamos con una. Vamos a poner los bits del registro A, que los numeramos siempre a partir del subíndice cero. Ahí los tenéis, A5, A6 y hasta A7. Y la rotación lo que hace realmente es lo siguiente. Si vamos a rotar hacia la izquierda, lo que hacemos es, como tenéis aquí en la presentación, el bit que tenía A0 lo pasamos a 1, el bit que tenía A1 lo pasamos a 2, el que tenía A2 lo pasamos a 3, de A3 a A4, de A4 a A5, de A5 a A6, de A6 a A7, y se llama rotación porque de A7 pasa a A0. Así que damos toda la vuelta. Vamos a hacer un ejemplo. Si el acumulador tuviera estos datos que estoy poniendo aquí, el resultado de la operación ROLL AL sería, este 1 pasaría aquí, este 1 pasa aquí, este 0 pasa aquí, este 0. Lo que hacemos es ir desplazando un lugar hacia la izquierda, y este 1 que hay aquí, pasa otra vez aquí. Es decir, que el dato en esa decimal que teníamos en principio, que sería el P3, se convierte al hacer el ROLL AL en un 6,7. Como veis es sencillo interpretar las instrucciones. La diferencia entre una instrucción de rotación y una instrucción de desplazamiento, es que en el desplazamiento se pierde un bit. Por ejemplo, vamos a hacer un desplazamiento hacia la derecha, por ejemplo, el SHR del registro BL. Pues si colocamos los bits del registro BL, empezando por B0, y continuando hasta el B7, vamos a colocarlos todos, B5, B6 y B7, el desplazamiento hacia la derecha, lo que hace es coger el bit 7, y su estado pasarlo a B6. El estado de B6 pasa a B5, de B5 pasa a B4, de B4 pasa a B3, de B3 pasa a B2, y de B2 pasa a B1, de B1 pasa a B0, y resulta que B0 se pierde. Es decir, es como si fuera a la basura. Esta instrucción de desplazamiento, un ejemplo, sería, si yo tengo el dato 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, pues resulta que después de hacer el desplazamiento, este 1 pasa aquí, este 0 pasa aquí, este 0 pasa aquí, este 1 pasa aquí, después hay 3 ceros seguidos, y este 1 de aquí se pierde. Y vosotros preguntaréis, bueno, ¿y qué sucede con este bit, con el B7? Si no hay una realimentación desde el B0 hasta el B7, pues siempre se introducen ceros. Es decir, que B7 tendría un 0. Bien, el resultado de esta operación sería que en principio teníamos un 9, 1 en esa decimal, y se nos ha convertido en un 4, 8. Bien, hay una cosa interesante, que es que la operación que realizamos con el desplazamiento o Shift, en inglés, es equivalente a dividir por 2. El problema está en que si el número de partida, como es este caso, es impar, este 1 que se pierde, nos hará que el resultado no sea exacto. Es decir, que si nosotros lo que hacemos es multiplicar o dividir el número 91 en esa decimal, y lo dividimos entre 2, en realidad nos habría salido 48,5. 48,8. Pero resulta, por decirlo así, una operación en la que hemos aproximado el resultado. podemos comprobarlo que efectivamente es una división por 2. Bueno, en realidad, daros cuenta que al correr la coma o el punto decimal un lugar hacia la derecha estamos dividiendo el número entre 2. Es decir, que en realidad, si ponéis el punto aquí, este número de aquí, lo que hemos hecho es correr el punto decimal un lugar hacia la derecha. hemos colocado un 0 aquí y por lo tanto, si partimos, vamos a hacerlo en decimal para que lo veáis, si partimos del número 8, este es el peso 8, bueno, no, perdón, este es el número, el peso 16, este es el peso 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, hemos partido del número 128 más 16 más 1. Si sumamos esto, daría 14 y una 15, me llevo una, 3 y una 4, hemos partido del número 145. Si ahora cogemos y vemos a qué número hemos llegado, pues resulta que este es el peso 64, este es el peso 8, hemos llegado al número 64 más 8, que en decimal tendría el número o valdría el número, vamos a ver, el 12 me llevo una 7, 72. Si ahora cogemos el 145 y lo dividimos entre 2, pues nos da 7 por aquí, 0, y por otro 14 a 14, 0, bajo el 5, multiplico por 2 y resulta que es 4 y me queda 1. El resultado sí que es la división por 2, nos ha dado el número 72, como veis, pero hemos perdido algo de precisión porque hemos despreciado este resto que nos ha dado 1. ¿Por qué? Porque la última cifra significativa del dato de partida era 1. Si lo hiciéramos con un dato, vamos a poner uno sencillito, por ejemplo, el 8, si hacemos la operación de desplazamiento de un bit y el último bit significativo del dato de partida es 0, no cometemos ningún error y el resultado es exacto. Si este 0 lo desplazo aquí, este 0 lo desplazo aquí, este 0 lo desplazo aquí y así sucesivamente, pues parto del número 8 y llego al número 4, que es justo la división por 2. La misma operación, pero al contrario, podremos hacerlo con los desplazamientos hacia la izquierda. El desplazamiento hacia la izquierda, que es ese HL, por ejemplo, con el acumulador, lo que hacen es multiplicar por 2. Bueno, multiplican por 2 siempre y cuando el último bit, el bit de más peso, no sea 1, porque en ese caso la operación no es correcta. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que tenemos este número, este número en número de partida. Si hacemos el desplazamiento de un lugar hacia la izquierda, este 0 lo va a convertir aquí, este 0 va a venir aquí, este 0 aquí, este 0 aquí, después habrán dos 1s y después un 0. Y el bit de más peso, perdón, de menos peso en este caso se rellena con 0s y se perdería este bit. Este bit no tiene importancia que se pierda porque es un 0. Entonces partimos del número por pesos del número 32 más 16 que sería el 48, vamos a ver, sería 8 y 4, 48, ¿y a qué número llegamos? Pues al número que tienen los pesos 64, este sería el peso 64, más 32. Si hacéis la operación nos saldría 96 y efectivamente, si cogemos 48 y lo multiplicamos por 2, pues nos da el número 96. es decir, que podemos utilizar siempre y cuando el bit de más peso sea 0, podemos utilizar esta operación para multiplicar por 2 de una manera muy sencilla. Bien, vamos a seguir con la presentación. Como es importante esta parte la vamos a dejar para el siguiente videotutorial. es preferible. Hasta la próxima.